Todo cambia, ya lo sé, pero hay cosas que se resisten. No pretendo ser distinto, metí la pata más de una vez, lo sé, pero yo nunca te olvidé, porque eres de esas cosas que por más que pasa el tiempo, no, no se olvida, esos besos que me diste no se olvidan, hay que tener mala memoria. No, no se olvida, por más que pongo a remojar tus huellas, no se quitan, y eso no se olvida. Todo viene, todo va, pero hay quien se queda en el medio. No pretendo convencerte, solo quédate un poco más. Después de ti, qué puedo esperar, si tú eres de esas cosas, que por más que pasa el tiempo, no, no se olvida, esos besos que me diste no se olvida, hay que tener mala memoria. No, no se olvida, por más que pongo a remojar tus huellas, no se quitan, y a pesar que voy perdiendo, siempre habrá un segundo tiempo, siempre habrá un segundo tiempo, si te debo tantas cosas, que no sé cómo pagarte, y eso no se olvida, y eso no se olvida. No se olvida el aire si hace falta para vivir. No se olvida el cielo, no se olvida el cielo si algún día estuviste allí. No, no, no se olvida, esos besos que me diste, no se olvida, hay que tener mala memoria. No, no, no se olvida, por más que pongo a remojar tus huellas, no se quitan, y eso no se olvida, y eso no se olvida. Por más que pase el tiempo, yo jamás te olvidaré. Por más que el tiempo pase, yo nunca te olvidaré. Fuiste tú. Tenerte fue una foto tuya puesta en mi cartera. Un beso y verte ser pequeño por la carretera. Lo tuyo fue la intermitencia y la melancolía. Lo mío fue aceptarlo todo porque te quería. Verte llegar fue luz, verte partir un blues. Fuiste tú. Fuiste tú. Fuiste tú. ¿Qué más está decir que sobra decir tantas cosas? Tú aprendes a querer la espina o no aceptes rosas. Jamás te dije una mentira o te inventé un chantaje. Las nubes grises también forman parte del paisaje. Y no me veas así, si hubo un culpable aquí, fuiste tú. Qué fácil fue tocar el cielo la primera vez cuando los besos fueron el motor de arranque que encendió la luz que hoy se desaparece. Así se disfraza el amor para su conveniencia, aceptando todo sin hacer preguntas y dejando al tiempo la estornada muerte. Nada más que decir, solo queda insistir. Dilo. Fuiste tú. La luz de ñón del barrio sabe que estoy tan cansada. Me ha visto caminar descalza por la madrugada. Estoy en medio del que soy y del que tú quisieras. Queriendo despertar pensando como no quisiera. Y no me veas así, si hubo un culpable aquí, fuiste tú. Qué fácil fue tocar el cielo la primera vez cuando los besos fueron el motor de arranque que encendió la luz que hoy se desaparece. Así se disfraza el amor para su conveniencia, aceptando todo sin hacer preguntas y dejando al tiempo la estornada muerte. Nada más que decir, nada más que decir, nada más que decir, solo queda insistir, fuiste tú. Qué fácil fue tocar el cielo la primera vez cuando los besos fueron el motor de arranque que encendió la luz que hoy se desaparece. Así se disfraza el amor para su conveniencia, aceptando todo sin hacer preguntas y dejando al tiempo la estornada muerte. Nada más que decir, si quieres insistir, fuiste tú. Fuiste tú. Mirar tus ojos no me alcanza, desear tu boca ya no basta, estoy perdido en la oscuridad. Amarte tanto me desvela y por las noches luna llena mi cuerpo no te deja de buscar nuestras almas no se quieren separar. Dame la llave de tu corazón, dame un camino, dame una razón, dame la fuerza para conquistar tu amor. Dame la llave de tu corazón, una mirada que me dé valor, dame un suspiro que le dé coraje a esta pasión. Dios, sos este corazón salvaje, el que te acecha y tiene hambre, el que no está dispuesto a renunciar. no dejemos de luchar por la verdad. Dame la llave de tu corazón, dame un camino, dame una razón, dame la fuerza para conquistar tu amor. Dame la llave de tu corazón, una mirada que me dé valor, dame un suspiro que le dé coraje a esta pasión. Por las noches le pregunto, le pregunto si fui yo quien te amó, un extraño que paradió al despertar. Dame la llave de tu corazón, dame un camino, dame una razón, dame la fuerza para conquistar tu amor. Dame la llave de tu corazón, dame la llave de tu corazón, una mirada que me dé valor, dame un suspiro que le dé coraje a esta pasión. Dame la llave de tu corazón, Gracias.